Diga conmigo los de la orilla, segundo nivel, subirse a la barca, entrar en el camino de Dios. Tercer nivel, el nivel de Pedro, caminar sobre las aguas. Cuarto nivel, el nivel de Jesús, levantar a los que se cayeron. Voy a decir algo, tristemente, te lo tengo que decir. La iglesia evangélica es la que más soldado abandona. Cae alguien y no necesita que venga al diablo destruirlo, los mismos hermanos los tiran piedras. Decirle al diablo, no te caigas nunca. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y en esos cuatro niveles, no me respondas, solo piensa en cuál estás tú. Piensa, no me respondas. Estarás ahí, en el primer castillito de arena. En el segundo, la barca, o caminando sobre las aguas, o levantando el que se cae, restaurando el cañido. Es que no le estás. Y yo sé que has hecho cosas para Dios. Pero aunque te equivocaste en algunas y otras no lo salieron, y a mí hay muchas que no me han salido. Lo volverías a intentar con el Señor. Lo volverías a intentar. ¿Quieres que te cuente algo que le pedimos a Dios, que es caminar sobre las aguas? Algo, un proyecto. El próximo año, a mitad de año, entre agosto y julio, salimos a recorrer todo América con mi esposa y con mis tres hijos. Mi esposa tuvo una visión de recorrer todo América. Y empezamos a buscar un transporte que estamos a punto de comprar. Todavía no lo tenemos. Pero por fe sí lo tenemos. Y poder recorrer la América. ¿Sabe lo que me dijo mi esposa? Por eso yo doy gracias a Dios por la esposa que Dios me dio. Porque ella me dijo, mirá, a mí no me interesa una casa. En México yo aquí. A mí no me interesa un carro. Me dice, a mí me interesa que nosotros hagamos algo grande para ello. Me dice, papi, pastoreamos 17 años en Argentina. Y vamos a cumplir 20 años en el ministerio. Y en esta área apostólica y profética que estamos desarrollando, tenemos que hacer algo grande para Dios. Y si tenemos que desvivirnos y desangrarnos y vertir todo lo que tenemos, lo vamos a hacer en las naciones. Entonces empezamos el proyecto. Y empezamos a hacer de todo para poder adquirir este transporte. Estamos a un paso, hermanos. Estamos a un pasito. O sea, hace falta un empujoncito y llegamos a mirarlo. Y el próximo año, en julio, salimos de nuestra comunidad. Porque tu peor enemigo a veces es tu confort. Y salimos desde México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Perú. Y sigo. Y de ahí me voy hasta llegar a la Argentina. Y cuando llegue a la Argentina me como un asado, hermano. Que usted no se imagina. Que ya me están dando vanas de hablar en lengua, hermano. ¿Y sabe cómo está el diablo? Y me mandó unas personas. Pero ¿cómo van a ser? Si ustedes viven por fe. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Si Dios va a proveer. De dónde se preocupe. Y yo decía, por otro lado, sacame la señora, esta persona. Por favor. Este es Guatemala. Más la aguante peor y más la aguante señor. ¿Cómo lo van a lograr? Y como a la cuarta manera. Digo, ¡hállese! ¿Quién la mandó a usted? El infierno. Porque Dios lo va a hacer. Levantá tu mano y le decís, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer cosas grandes en nosotros, en tu vida, en tu familia y en tu casa. No escuche voces negativas, no escuche voces de miedo. Escucha la voz de Dios. Él dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hermanos, yo me lancé. Después de estar 17 años. Mire hermano, a mí me tocó pastorear de todo. De todo, hermano. Diga conmigo, ovejas, elefante, chancho, perro salvaje, gatito angora, cabra, caballo, de todo. ¿Quién le contaré esa? Pero yo sé que aquí hay leones. ¡Amén! Yo sé que acá hay leonas, hermano. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Ahora mira, yo tengo mi proyecto. Yo estoy metido en mi proyecto. Fue a México, Tibilloso. Y un hermano me dice, pero usted no suele ver a Tibilloso. Y yo no puedo. Y yo dice, pero ¿por qué? Porque estaba predicando. O sea, yo tengo un enfoque. Yo amo todos los ministerios, yo estoy bien enfocado. A mí no me distraen nada. Yo estoy bien enfocado. Yo sé que el próximo año comienza este desafío. El mayor en mi vida y en el ministerio nuestro. Y lo más grande, que voy a ir con mi esposa, con mi hijo de 15 años, con mi hija de 12 y con el más chiquito de 6. Mis hijos dirán el día de mañana. Un día yo crucé con mi papá y con mi mamá y recorrimos América, conocimos todos los pueblos, todas las costumbres. Tomé cacola en Perú. Decirle, ¿qué tenés a tu lado? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué onda? ¿Y tú qué onda? Yo no sé si alguien está entendiendo el mensaje. Pero mi misión es incomodarte. Mi misión ni siquiera es, es, ay, qué lindo, me trajo respuestas. No, la misión mía es crearte nuevas preguntas. Más que traerte respuestas. ¿Qué es lo que vas a hacer para Dios? Y no me vayas con cuentos. Esperando el tiempo de Dios. Ya tenés más canas y se te ha perdido el pelo. ¿Qué más querés? Alguien diga mi amén, hermano. Amén. La vida se te va, la vida se te va. Se va muy rápido, hermano. Se va muy rápido. Se va rápido. Alguien entiéndame. Yo estoy desesperado porque Dios levante locos trastornados como Pedro en todos lados. Que levante las pedras. Alguien dígame amén. Amén. Vamos a hacer algo grande para Dios. Vamos a salvar este barrio. Mira, tú hoy podrías haber venido con un invitado. Yo estaría lleno. Tú podrías haber venido hoy de traje. Traje un amigo, traje un hermano. ¿Sí o no? Te hago una pregunta. Pensála. Pensála. No la respondas. ¿Cuántas armas ganaste el año pasado? ¿Cuántas armas ganaste este año? ¿Cuántas piensas ganar el año que viene? Que no, te estoy hablando a ti. Amén. A eso vamos. Dios espera de ti cosas grandes. Le pedimos a Dios cosas grandes, pero Él espera de nosotros. Porque Él tiene grandes expectativas en nosotros. Amén. Yo voy a tener la decisión de estar con mi hijo de 15. Con mi hija de 12. ¿Sabes qué? El diablo dice, no, es un diseño familiar. Es como el altar de hoy. El diablo dice, lo tengo que reventar. Pero no puede. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo pongan sus manos así. Diga, yo estoy escondido en el hueco de la mano de mi Dios. Mírate la mano mientras tú miras la mano. Y escucha esto. ¿Y quién le tocará el dedo pulgar a Dios? Y todo el dedo pulgar a Dios. Tú estás ahí. Nadie. Nadie, hermano. Nadie. Nadie. ¿Sabes? Lo único que necesitas es animarte. Lo único que necesitas es creer. Y si tú dices, ay, pero si me equivoco, el camino al éxito es el fracaso. Mejor que te equivoques como perro y aprendas y no que seas un experto de la nada. Como los otros once que nunca, 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 nunca se animaron. Y se quedaron en la barca porque tenían wiki. ¿Alguien está recibiendo la palabra? ¿Habrá alguien que diga, me están hablando a mí? ¿Hay alguien que diga, yo sé que me lo están diciendo a mí? ¡Amén! ¡Amén! Yo quiero hacer algo en esta noche. Yo quiero que se ponga de pie todo aquel que ha recibido esta palabra y que sabe que es para él. Pues yo quiero desafiar a la gente. Ahí está. Ahí está. Yo quiero ver quiénes son los desafíos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo quiero hablar por ti, hermano. Yo soy un hermano más. No te preocupes. A mí no me hablar no me hace mal de la postorítica o de la mamá. Yo soy un hermano que está loco por ti. Para que sepa quién te habla. Por nueve años yo practiqué la protería. Y Dios me resta todo de las drogas, el alcohol y la chicería. Y me crié sin padre y sin madre. Y hasta los días de hoy no sé quién me trajo el temido. Pero yo sé para qué nací. Yo nací para hacer el dolor de cabeza para las piernas. Y tú naciste igual. Para cosas grandes. Por eso que yo hoy quiero desafiar a que te acerques a la verdad, pero con un proyecto. Con un proyecto. No te estoy diciendo que abandones esta iglesia. Al contrario. Dios te plantó acá. Acá tienes que crecer. Acá tienes que madurar. Pero también tienes que tener sueños. También tienes que tener sueños. Mira, si Dios me sacó de Argentina. Y me sacó de mi país. Y me llevó al país de México una cultura totalmente diferente. Y el pastor me hacía una pregunta que tocaba la fibra de mi corazón. Porque cuando me fui de mi país, trañaba todo. Pero el Señor preparó mi mente para tener un mensaje transcultural. Y si Dios te dijera, te tienes que ir de Perú para llevar mi palabra. ¿Te irías? Amén. 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 ¿Te irías? Amén. Mirá que allá no hay ni cacola, ¿eh? Y no hay picante como te gusta el picante. ¿Te irías igual? Amén. 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 Y danzalías y saltarías como saltabas hace un rato. Amén. Amén. Deciría que era algo. Amén. Ven a la cara y decirle. Amén. ¿Cuántos van a venir ante el Señor con proyectos grandes? Amén. ¿De verdad? Amén. ¿Yo sabes qué quiero hacer? No quiero ungir tu cabeza. Quiero ungir tus manos con hacer. Amén. Porque simbólicamente tú me vas a traer un proyecto a Dios. ¿Sí? Tú puedes hacer algo. Y no me vengas con ese cuentito de que yo tengo muchos años. Moisés a los 80 años fue llamado. Y a los 80 años lo único que tenía Moisés eran las ovejas de su suegro, Getro. Ni siquiera eran de las ovejas. Amén. Amén. Quiere decir que tú lo puedes lograr. Porque Dios tiene un propósito grande contigo. Amén. Yo quiero decirle que cierre tus ojos. No sé si se podrá poner una alabanza suave de adoración. Y cuando yo vuelto hasta 3, te hago un llamado. Quiero que pases a adaptar. Quiero que pases con tus manos así. Porque yo quiero unirlo así. Porque al ungir tus manos, estaré ungiendo el proyecto que Dios tiene y que quiere que hagas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te presento ahora a este pueblo precioso. Señor. Los propósitos que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos. Empieza a orar. Empieza a orar. Porque ellos vendrán con las manos presentándote algo a ti. Padre, algo que ni es nuestro. Es tuyo. Porque el aire, la vida, el propósito, los llamados, los objetivos, ni siquiera son nuestros. Son tuyos. Nadie se distraiga. Levante sus manos. A la cuenta de tres. Mientras tú vienes, quiero decirte algo. Tú no te puedes morir hasta que no hagas lo que Dios dijo que tienes que hacer. No te puedes morir. No puedes pasar por esta tierra solamente diciendo amén y aplaudiendo. Dios no hay un proyecto para ti y Dios quiere que lo haga. Tienes que decidirte, tienes que enfocarte, tienes que determinarte. Dios tiene grandes planes. Y a la cuenta de tres quiero que pases con tus manos porque quiero ungirlas. Uno. Dos. Tres. Pasa la etapa. Pasa la etapa. Puedo pedirle al pastor y a la pastora que me ayuden a administrar el cambio. Está acá conmigo. Por favor. Pasa la etapa. Cierra tus ojos. Nadie se distraiga. Cierra tus ojos. Nadie se distraiga. Empieza a orar. Esto no es así a la curada. No, no, no. Tú estás delante del Señor. Empieza a orar, hermano. Empieza a orar. Empieza a orar, hermana. Que no ha hecho un viaje de tantos kilómetros solo para predicarlo, sino para activarte. Te habla un soñador que un día lo perdió todo, pero que otro día el Señor le devolvió todo. Yo sé lo que es estar en tus primeros. Yo sé lo que es estar en las profundidades de las viviendas. Pero sé lo que es cuando Dios trae una palabra y trae ese alumbramiento y transforma la vida. Naciste para cosas grandes. Naciste para ver la gloria de Dios. Naciste para ser una profeta en las naciones. Naciste para ser un apóstol. Naciste. Naciste para poner ese centro de educación. Naciste para ver la mano de Dios en tu vida. Oh, entiende tu mano porque junto a los siervos activaremos este sueño. En el nombre de Jesús. Pastora, pastor. Comenzamos. Levanta tus manos. Ponlas ahí. Vamos a orar por tus manos. Solo ungiremos tus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Mira tus siervos. Pastora, pastor, por favor. Mira tus siervos. Activamos el plan. Y el propósito del Dios. En la vida de Él. Lo activamos, padre. Declaramos y decretamos. Dios te usará. Pobre, Dios tiene grandes planes. No pienses en pequeños. Piensa en grande. Dijimos tus manos y declaramos, padre. El propósito se activa. Siga un espíritu de la tierra. Se activa el propósito por el cual fuiste creado. Fuiste creado para ver la gloria de Dios. Fuiste creado para ver la mano de Dios. Fuiste creado para ver la bendición de Dios. El diablo te hizo frenarse. Dios, por aceleramiento, tu llamado.